La partida entera La partida empezó hace algo más de 60 años. El que repartía las cartas era un jugador excepcional. Nunca permitía que sus oponentes tomasen la iniciativa. Enseguida cayó en la cuenta de que para ganar mucho, muchísimo, había que jugar a lo grande. Cuando las cartas dejaban de estar a su favor, recogía y repartía una nueva mano. Desde Boston a Las Vegas, de Las Vegas a Macao, de Macao a Singapur, se convirtió en el soberano de un reino sin fronteras, el reino del artificio, el juego y la suerte. Se llama Sheldon Nadelson y su lección es ¿Cómo convertirse en el emperador de los casinos? Soy un empresario. Un empresario es alguien que no puede centrarse en una cosa mucho tiempo y que nunca consigue permanecer en el mismo trabajo. Repartió las primeras cartas en Boston en los años 30. La mano de Sheldon Nadelson no era buena. No tenía ningún as, ni un rey o una reina en la familia. Y jugaba con la maza gris de la miseria. Su padre era conductor de taxi. Su madre se ocupaba de la familia que vivía hacinada en un minúsculo apartamento. Pero Sheldon Nadelson ambicionaba otras cosas. A los 12 años pidió un préstamo de 200 dólares a uno de sus tíos y compró el mejor puesto de venta de periódicos de Boston. Para mí la mayoría de las puertas estaban cerradas. Busqué la manera de abrirlas y finalmente la encontré. Llegué a cambiar el status quo. Con status quo me refiero a cómo funcionaban los negocios. Entonces tenía que hacerlo de un modo distinto y así aprendí que hacer las cosas de otro modo es como finalmente se alcanza el éxito. No soportaba verse relegado a un barrio, un status y un país determinado por su condición humilde. Era él quien dictaba las reglas. Fue acumulando experiencia y pasó de los periódicos al ejército, del ejército al turismo y del turismo al sector inmobiliario. Lo consiguió, cambió las reglas y se dedicó a repartir las cartas hasta que la suerte le sonreía. Después recogía las ganancias y se marchaba. A los 30 años era millonario. Luego lo perdió todo y empezó de nuevo. En los años 70 se dio cuenta de que la microinformática iba a convertirse en un mercado de gran consumo. Creó una gran convención para los fabricantes de hardware y los grandes distribuidores. En 1998 vendió la idea a los japoneses, ganando casi mil millones de dólares. La fabulosa ciudad de Las Vegas. La capital mundial del entretenimiento. Con más de 60 años invirtió 500 millones de dólares en el tapete verde de Las Vegas. Por fin había encontrado la actividad que se adecuaba a su increíble talento para el juego. Se hizo un nombre al comprar el hotel y Casino Sands, la meca de la cultura popular estadounidense. Ahí era donde se podía ver con regularidad a Marilyn Sinatra de Martin y John Kennedy. El que le estaba vendiendo el Sands pensaba que Adelson era un pobre ingenuo. Hacía mucho tiempo que el antiguo casino ya no ganaba ni un dólar, pero a Adelson le daba lo mismo. Lo que le interesaba era la ubicación. Los maravillosos recuerdos del sueño americano no le importaban nada y echó abajo el Sands. 3, 2, 1 Regresó de una luna de miel en Venecia y construyó sobre las cenizas del Sands el hotel casino más grande del mundo. Con el Venecian reinventó la ciudad de Los Luxes, en pleno desierto de Mojave. Millones de metros cuadrados, 8.000 habitaciones, cientos de tiendas de lujo alrededor del Gran Canal, museos, los mejores restaurantes gourmet y salones de convenciones donde profesionales pueden reunirse y trabajar. Todo el mundo debe encontrar una manera de gastar dinero en el reino de Adelson. No creo que ningún promotor, ni yo ni el resto, siga con ganas de construir alojamientos nuevos en Las Vegas. En la actualidad hay 140 o 155.000 habitaciones, más que en cualquier ciudad del mundo. No estoy diciendo que 145.000 habitaciones sea el límite, pero es posible que lo sea. Desde su retrocesión, en 1999, Macau es el único lugar de China donde el juego está permitido. Millones de chinos del continente se dirigen allí cada año. En 2001, el gobierno chino decidió reactivar el negocio del juego abriéndolo a la competencia extranjera. Los empresarios de Pekín no estaban dispuestos a verse privados de los enormes beneficios que generan los casinos. Había que financiar el gran salto adelante de la economía china. Adelson se presentó como el hombre que estaban buscando y prometió introducir miles de millones en las arcas de la ciudad. Pero el juego estaría controlado, las drogas serían invisibles y la prostitución discreta. A cambio, Pekín debía comprometerse a dejar que todos los chinos que lo desearan pudieran ir a jugar a las máquinas tragaperras y a los tapetes verdes de Adelson. Nuestro objetivo era transformar Macau. Hacer que esta ciudad llena de garitos se convirtiera en una ciudad para el turismo de lujo, las convenciones y los viajes de negocio. Como buen jugador, Adelson decidió poner a prueba la palabra del gobierno chino con una apuesta de 232 millones de dólares. Construyó el Sands Macau. En 2004, la inauguración del nuevo casino recibió a una muchedumbre. Se esperaban unos pocos centenares de clientes y aparecieron varios miles de chinos, la mayoría desde muy lejos, que se peleaban por ser los primeros en perder su dinero con Sheldon Adelson. En tan solo 10 meses recuperó la inversión. El rey de Las Vegas se había convertido en el emperador de los casinos. Pero el Sands Macau es una víctima de su propio éxito y se ha quedado pequeño para acoger a los miles de millones de jugadores chinos deseosos de gastar dinero. Así que Adelson ha decidido empezar la construcción de un monstruo. Verá, en primer lugar es necesario tener visión. Luego hace falta compartir esa visión. Al comunicarla, la visión se hace realidad y puedes empezar a construirla. Aquí solo había agua y un pantano. Así que cuando el gobierno me mostró este lugar, lo observé y tuve esta visión. La idea de crear una mini Las Vegas. La construcción del Hotel Casino Gigante empezó en 2004. El edificio iba a costarle 2.000 millones y medio de dólares a Adelson. Es una obra faraónica. Para estabilizar el pantano sobre el que se iba a construir el Venecian, los 11.000 trabajadores que la obra albergaba utilizaban a diario un volumen de arena equivalente al de la pirámide más alta de Egipto. Las lluvias torrenciales y el sofocante calor no ralentizaban la actividad del hormiguero humano que ponía los cimientos del Venecian. Aquí se trabajaba día y noche. Adelson no quería perder el tiempo inventando un nuevo concepto arquitectónico para el gigantesco casino de China. El Venecian Macao es una réplica exacta del Venecian Las Vegas. El proyecto se llevó a cabo a marchas forzadas. Para ganar tiempo, el acero se colaba in situ. Un millar de camiones se dirigían hacia allí diariamente. Decenas de grúas trabajaban constantemente para construir este templo al exceso. Adelson quería utilizar en Macao la misma receta que le permitió dominar Las Vegas. Que no se gaste ni un solo dólar en la competencia. Cada ticket que un visitante pueda pagar para comer, beber, dormir, jugar, divertirse, trabajar y culturizarse debe ser para Sheldon Adelson. Nada ni nadie debe salir del Venecian. El Venecian Macao se inauguró en agosto de 2007. El chaval de las calles de Boston se convirtió en la tercera fortuna más grande de los Estados Unidos. El amo de un imperio que perdurará todo el tiempo que los jugadores crean en la suerte. Sin los artistas, el Vencian no sería más que un enorme palacio en silencio tan inmenso y lujoso que los visitantes no se sentirían cómodos. No hay nada peor para los negocios. En su reino, Adelson solo comparte el poder con los clientes. Los trata con la misma dignidad que a sí mismo durante todo el tiempo que quieran y puedan permitírselo. Todo es solícito en todas partes. Van a necesitar tres días seguidos para ver los escaparates de toda la galería comercial. Los más ancianos de estos turistas han vivido la revolución. Adoraban al gran timonel. Fueron educados en la idea revolucionaria de que los capitalistas chinos y occidentales estaban naturalmente predispuestos a enfrentarse. Ahora han llegado aquí en unos trenes atestados desde algunos de los lugares más alejados de China para quedarse extasiados ante esta Venecia de pacotilla que el jugador de Las Vegas ha construido para ellos. Él ofrece un sueño, crea deseos, fabrica necesidades. Con una media de 8.000 visitantes al día, el Venecian Macao acoge cada año a más visitantes que el reino de Marruecos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelson hizo construir una flota de 50 góndolas completamente idénticas a las que se balancean en las orillas de la plaza de San Marcos. Hay enamorados que se colocan un anillo en el dedo sobre una réplica del puente de los suspiros. Las palabras de sus votos de amor vuelan hacia el cielo pintado a 10 metros sobre sus cabezas. No falta ni una sola nube, sin embargo, la luz es siempre la misma. Soy una italiana falsa y una gondolera falsa en una góndola falsa sobre un canal falso en China. ¿Puede haber algo más loco? Esto es un país imaginario. Hay muchísima gente. De todas partes del mundo. Y cantamos para ellos. Es surrealista, pero como artista me alegro de tener público en todas las barcas. Para mí cada barca es como un espectáculo, aunque solo dura 15 minutos y solo canto dos canciones. Y hay unos paparazzi. Gracias. 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 Hay 50 artistas entregando su alma a esta Venecia china de Sheldon Adelson. Sin ellos, el enorme edificio sería indescifrablemente triste. Sheldon Adelson y sus especialistas en marketing, en psicología de masas y los arquitectos lo tienen muy claro. Los saltimbanquis impulsan el flujo de visitantes chinos, alimentan sus sueños, le dan vida a sus ilusiones. Han sido reclutados desde Filipinas a Moldavia, de Australia a Brasil. Payasos, cantantes, malabaristas y músicos que en turnos rotativos de 12 horas al día y con recorridos calculados al segundo y al milímetro, se dedican a actuar por la galería comercial. Los agentes de Sheldon Adelson no contratan a los que no han triunfado en la industria del espectáculo. Hace falta mucho talento para cantar ópera a intervalos regulares y conseguir que el público olvide que todo en el Venecian es caro y que nunca se ve la verdadera luz del día. ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ha sido divertido. ¿Sabéis? Últimamente no tengo muchas oportunidades de cantar grandes canciones. Es un verdadero placer. Y también me alegro mucho de que el público se haya entusiasmado, incluso aunque la mayoría ni siquiera sabían de qué estaba hablando. Es estupendo. Vince es italiano de nacimiento y se crió en Inglaterra. Estudió en Los Ángeles e hizo carrera en Broadway. Y ha actuado en algunos de los mejores escenarios de Londres antes de ser contratado para el Venecian. He pasado la mayor parte de mi carrera en la ópera y los musicales. Así que esto es un cambio agradable, porque siempre estás en el escenario. Si eres gondolero, hablas italiano en todo momento y pones acento italiano. Así que representas un papel todo el tiempo y hay que mantenerse en el papel e interactuar con el público. Soy consciente de que tienen una cultura distinta, pero me da la sensación de que les gusta y se saben algunas partes de las piezas más populares, por supuesto. Son gente realmente encantadora. Ocurren muchas cosas divertidas. Hacemos pausas y eso lo hace diferente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. para siempre. Pues un día llevé a un tipo que me pidió que me quedara un momento bajo el puente. Me dijo, espera, espera. Y sacó un anillo y le pidió matrimonio a su novia. No podría describir lo que sentí. ¿Fue tan bonito? Para mí, lo que canto y represento y el lugar en donde lo hago no tiene importancia. Es algo que me sale del corazón y poco importa a quién le cantas o en qué ocasión. Se trata de algo que va de un alma a otra. El lugar no es importante. No sé, para mí es algo que llevo muy adentro. Muchas gracias, señor. El truco del Venecian Macao es llamar la atención sobre el tamaño del edificio, los adornos dorados y los artistas para que se olviden del casino. El gobierno chino exige este tipo de discreción. Sin embargo, el casino es el corazón del Venecian. El resto son solo florituras. Se encuentra al final de una galería, hecha de mármol al estilo del Vaticano. Es tan larga como para intimidar al cliente para que llegue al salón de juego transformado, desinhibido, arrullado por una música suave y reconfortado por el espectáculo de todas las riquezas que ha podido ver. Y así, se presente ante las mesas de juego con la certeza de que todo es posible, de que no hay ninguna razón para que la suerte no esté de su parte. La primera vez que vine a Macao, en 2001, entré en el casino Lisboa. Había personas de pie, detrás de los que estaban sentados en las mesas de juego. Así que está claro que lo primero que pensé fue por qué el propietario no ampliaba el casino. ¿Por qué no añadía mesas para que se pudiera sentar más gente a jugar? Y en realidad no se trataba solo de las sillas, aunque también hacían falta unas cuantas más. El caso es que los que estaban de pie estaban ahí para poder hacer sus apuestas por encima del hombro de los que estaban sentados tres, cuatro o incluso hasta cinco y seis filas por delante de ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo adora a los que ganan. Y el ganador estaba ahí, en esa mesa. Esa mesa daba suerte. El jugador tenía suerte y todo el mundo quería aprovecharse. Trevor Hammond manda en las mesas de juego, mientras que Ian Garner es el encargado de las máquinas tragaperras. Como excepción, han accedido a contarnos los secretos sobre el funcionamiento de su casino. El personal, los jugadores, la ubicación del edificio en Macao e incluso la atmósfera hacen que sea un lugar excepcional. Es el Venecian, el casino más grande del mundo. Podríamos meter dentro de esta planta hasta 90 Boeing 747. Es enorme, es el lugar más increíble del mundo. En este momento tenemos 2.118 máquinas tragaperras en activo en un kilómetro cuadrado en el que hay repartidas más de 500 mesas de juego. Normalmente son los jugadores los que nos enseñan dónde deben colocarse los juegos. Hay muchos datos y estudios. Tenemos todo un departamento, un gran departamento de marketing que nos dice el rendimiento de las máquinas. Y luego estudiamos cada una de las zonas que han dado los mejores resultados. Si se trata de cerca de los pasillos o de los escenarios, por el ruido, para maximizar las ganancias una vez que se hayan recolocado. Es increíble cuando se juega en China. En todos los sitios donde he trabajado nunca he visto semejante cantidad de gente entrando a jugar. Tenemos unos 80.000 visitantes al día. Es algo cultural. A los chinos les encanta jugar. Adoran los retos. Cuando ves hacer un brindis a un chino, siempre desean buena suerte. Nunca saluden. En Asia les encanta apostar. Creo que es la mejor explicación que podemos dar. La gente viene aquí a jugar. Como jugadores se comportan de un modo distinto al nuestro, pero está claro que se divierten con las apuestas. Solo que parece que están un poco más serios. La sonrisa es el gesto característico de los empleados del Venetian Macao. La luz del día nunca entra en este casino santuario. La temperatura es constante y no hay ruido excesivo. En las paredes no hay relojes, nada impide que el tiempo se detenga. Los sentidos están entumecidos artificialmente. Estamos en otra dimensión. Además del azar del juego, ganar o perder, lo que los clientes buscan es el placer de jugar, de relajarse. Una vez escuché a un cliente hablar con sus amigos mientras jugaban en mi mesa. Y me di cuenta de que era su cumpleaños. Así que le felicité y le deseé sinceramente que disfrutara de la velada con nosotros. Después de dos o tres horas de juego, se marchó. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, volví a ver al cliente. Me dijo que había buscado mi mesa por todas partes. Le pregunté por qué y me contestó que le gustaba estar en mi mesa porque en ella se divertía. Y eso es lo más importante cuando se va a un casino. Le gustaba verme en mi mesa sonriendo. Es igual de satisfactorio que a un cumplido. Si juegas conmigo y ganas mi dinero, bueno, el dinero de la empresa, yo también me alegraré por ti. Porque eso significa que ese día has tenido mucha suerte. Mi trabajo es repartir toda la suerte que pueda. Durante todo el tiempo que estuvimos en la mesa de Bonnie, los jugadores estaban siendo vigilados por centenares de cámaras colocadas por todo el techo pintado del casino. A los agentes de seguridad no se les escapa ningún gesto sospechoso. El tramposo es un obstáculo en el mecanismo perfectamente engrasado de un casino. Si dicho mecanismo se detuviera siquiera por un segundo, se esfumarían millones de personas. William Bonner es el encargado de proteger las ganancias del Venetian. En mi trabajo es mejor no confiar en nadie, salvo puede que en mi madre. Hay muchísimo dinero en juego y cualquier persona es potencialmente susceptible de defraudar al casino. Así que nos aseguramos de no fiarnos de nadie. Piquilamos al personal, a los clientes y nos aseguramos de que los trabajadores toquen su dinero y no engañen a los clientes. Así que se trata un poco de ocuparse de todo el mundo. Llevo ya 25 años en este trabajo y sigo disfrutándolo como el primer día. El mes pasado pillamos a unas personas que intentaban hacer trampas y me resulta emocionante atrapar a los tramposos. E igual que en la pesca, es cuestión de tiempo, es un juego de paciencia y en cuanto una presa muerde el anzuelo notas una subida de adrenalina y entonces el trabajo vuelve a ponerse interesante. Lo que pasa es que los tramposos se vuelven codiciosos y entonces es cuando los pillamos. En las mesas del Bacará es donde más movimiento tenemos. Ahí es donde se hacen las apuestas más altas de la ciudad, así que acuden los mejores tramposos. Este es el juego más popular porque la población local, los chinos, pueden coger las cartas con la mano, pueden apretarlas y amasarlas y creen que así pueden hacer que les cambie la suerte y cambiar los números. Por eso es el más popular, porque se implican en el juego, se emocionan y se sienten involucrados. Sienten que son parte del juego en sí mismo, mientras que en la ruleta es el croupiel el que controla y en el blackjack es el repartidor. El tramposo no debe tener la oportunidad de llevar a cabo su estafa. Hay una obsesión que le sale muy cara a los casinos. Las barajas solo se utilizan una vez. El casino destruye un millón trescientas mil barajas al día y recibe otras tantas. El nombre del fabricante es un secreto muy bien guardado. Cada baraja se verifica dos veces y se inspecciona cada carta para detectar cualquier marca o diminuto microchip que los tramposos mejor equipados hayan podido lograr introducir. Y los inspectores de juego son, a su vez, controlados por sus encargados. Aquí, confiar en alguien es una falta de ética profesional. El casino no acepta tarjetas de crédito. La enorme sala de juego se convierte varias veces al día en la escena de una extraña estampa. Los recolectores de dinero recogen los billetes con los que los clientes han llenado las cajas de las máquinas. Cada seis horas, una masa de billetes llega a la sala de conteo. Los empleados de mayor confianza para el casino esperan para contar, clasificar, empaquetar los billetes y colocarlos en fila y luego en bloques de efectivo. Aquí descartan las pocas falsificaciones que consiguen abrirse paso por los controles del casino. En cuestión de minutos, la perpetua mirada de sospecha del gobierno chino es consciente de que se ha recogido una suma equivalente a 13 millones de dólares, de los cuales se quedan inmediatamente con un 40%. Un negocio estupendo. Y aquí se pasa por caja. Es el momento de la liquidación de cuentas entre el jugador y el casino. Al casino le encanta pagar. Esta es su mejor publicidad. Hoy en día, en Las Vegas, el casino representa el 30% de las ganancias, mientras que el resto de actividades genera el 70% de los recursos. Pero aquí, en Asia, es casi al contrario. Entre un 70 y un 80% de los ingresos proceden de las apuestas y el juego, y entre un 20 y un 30% el resto de actividades. Pero con el tiempo, eso cambiará. Incluso en los pueblos más remotos de China se cuenta que es posible ganar en una hora de juego más dinero que ahorrando toda una vida de trabajo. Y que, para comprobarlo, basta con ir a Macao y apostar algunos billetes. Siempre se dejan engañar. En los pueblos, los hay que se endeudan prometiendo a quienes les prestan el dinero para su primera vez que volverán pronto con los bolsillos llenos. Pobres ingenuos, el casino paga. Pero el casino siempre gana. No es ética, son matemáticas. Desde 2007, los nuevos casinos de Macao tienen más volumen de negocios y resultan más rentables que los de Las Vegas. Un negocio estupendo para Sheldon Adelson. Se rumorea que los casinos de China le hacen ganar un millón de dólares cada hora, de cada día, todo el año. Pero nunca es suficiente para Sheldon Adelson. En el barro de los pantanos de todo el Benesian Macao, ha iniciado la construcción de varios nuevos hoteles casino gigantes. Va a invertir 20.000 millones en este proyecto. El jugador está empeñado en que sus herederos recojan su apuesta multiplicada por 10. No estoy diciendo que los competidores no sean buenos. Me refiero a que son muy buenos, pero siempre hay alguien que acaba siendo el mejor. Ellos han optado por dirigirse al turismo de masas. Nosotros estamos destinados a un mercado superior. Ellos tienen hoteles de tres estrellas y nosotros tenemos hoteles de cinco y seis estrellas. La gente piensa que la arquitectura del Marina Bay Sands es portentosa. Algunos dicen incluso que el Marina Bay Sands es la octava maravilla del mundo. La octava maravilla del mundo. Se trata simplemente de la promesa que Adelson hizo al gobierno de Singapur para obtener el permiso de construcción del edificio con el lujo más increíble. Pero esta ciudad-estado todavía no necesitaba un casino para asegurarse el crecimiento económico. Singapur tiene la economía mejor gestionada y más próspera del mundo. La tasa de crecimiento ha alcanzado un récord que ningún otro país ha logrado nunca. Aquí la corrupción no existe. La pornografía está prohibida. La falta de civismo es delito. Los anuncios de televisión y radio animan constantemente a la población para que trabaje, sea honesta y estudie. En Singapur queda fuera de lugar construir otra falsa Venecia. Para concebir un edificio excepcional, Adelson contrató a un arquitecto con renombre internacional, Moshe Sabdi, el diseñador del monumento en honor a Yad Vashem en Jerusalén. El arquitecto tuvo cuatro meses para presentar un proyecto fuera de lo común y el presupuesto ilimitado. Sheldon Adelson tiene una visión extraordinaria, muy buenas ideas y una gran comprensión de esas buenas ideas. Al escucharle te habla de megaconceptos. Creo que cuando llegó a Asia, primero a Macao y después a Singapur, lanzó la oferta y comprendió que aquí había un nuevo paradigma. Creo que su ingenio reside en la comprensión de esos nuevos modelos. Si se implica en los detalles, se implica en todos los pequeños detalles, como por ejemplo, en cuántos cuartos de baño habrá y en los detalles estéticos. Pero su punto fuerte es esa gran visión del gran concepto que es este nuevo paradigma y de lo que será necesario hacer para destruirlo. Este nuevo concepto de Sheldon Adelson se llama Marina Bay Sands. Es el edificio que más ha costado construir después de las pirámides. Su precio, 6.000 millones de dólares. Para amortizar ese coste exorbitado de nuevo complejo, debía empezar a funcionar lo antes posible. Se organizó un nuevo hormiguero humano para llegar a construirlo en un plazo imposible. A pesar de la crisis financiera del 2008, que le hizo perder 30.000 millones, Adelson sigue en pie. Cuando inauguró el edificio en 2010, el Marina Bay Sands fue reconocido inmediatamente como una de las obras maestras de la arquitectura contemporánea de Asia. Aquí hemos tratado de crear un nuevo espacio urbano. Hay parques y paseos exteriores. Se puede pasar del interior al exterior, del aire acondicionado al aire libre. Hay zonas comerciales y también un museo, dos teatros, zonas de ocio, un centro de convenciones, un casino y todo lo demás. Además, tiene una alta densidad de población y ahí se encuentra el desafío. Tenemos un millón de metros cuadrados con 4.000 plazas de aparcamiento en pleno centro de la ciudad. Y para mí el desafío es cómo humanizar semejante mega complejo. ¿Cómo conseguir que este edificio gigantesco con tanta población y esas 60 plantas siga siendo habitable? Pues por extraño que parezca, incluso cuando hay muchísima gente en el Marina Bay, no parece que sea una multitud. La galería de la planta baja que entra desde la avenida, que he llamado arcado, como el romano arcado maximus, es un gran espacio lleno de luz, con varios niveles y se abre a un paseo que bordea un río. E incluso cuando hay decenas de miles de personas, se siente una especie de amplitud de espacio. Al entrar en el gigantesco vestíbulo del Marina Bay Sands, nadie puede adivinar qué es lo que lo mantiene en pie en realidad. El casino, tan discreto como lucrativo. Los ingresos del casino financian los espacios públicos, los museos y la cultura. La economía de esta estructura es una sinergia entre los ingresos del hotel, los de los comercios, las convenciones, la cultura y el ocio, y toda esa infraestructura también beneficia a la ciudad. El casino es completamente diferente a los casinos de Las Vegas o de cualquier otro lugar por dos razones. En primer lugar, es porque debe ser invisible, no debe verse desde los espacios públicos. No está permitido que la gente los cruce con libertad, como en el caso de Las Vegas, que forman prácticamente parte de la calle. Allí, atravesar un casino forma parte de la experiencia, así que tenía un nuevo problema, pero también tenía ideas nuevas. En segundo lugar, la mayoría de los casinos también son muy grandes y extensos, no están encerrados en un espacio, así que me encontré con que quizás aquí podría inventar algo nuevo en términos de espacio. Así que creé un gran espacio con varias alturas que es en realidad un atrio rodeado de terrazas y coronado por un techo retráctil con el candelabro más grande del mundo que tardé seis meses en diseñar. Algunos me han criticado porque dicen que he diseñado algo que parece una catedral, un lugar casi espiritual al servicio del juego. Otros me han dicho que he cogido el ambiente del juego y lo he transformado por completo porque no tiene ese ambiente brumoso, insoportable y malsano, que he creado un lugar sereno. No sé qué opinión es la correcta y seguramente habré cometido errores en alguna parte, pero en cualquier caso, lo cierto es que se trata de un lugar totalmente distinto. La gente entra, levanta la vista y se siente bien. Esto es entretenimiento. Es muy teatral. En la última planta del casino, detrás de las vitrinas doradas con luces atenuadas, es donde juegan sus partidas los llamados hike rollers, los mejores jugadores de Asia. Nunca se les ve y pagan mucho dinero para ser invisibles. En estos salones privados apuestan sumas que sobrepasan el entendimiento de los mortales, pero no hay ninguna cámara autorizada para grabar una de esas partidas. De acuerdo, vamos. La tasa de ocupación de las 3.000 suites del hotel tiene récords. Hay que comprobar esto. Y es algo vital porque hay que reembolsar un millón de dólares al día a los bancos que hicieron el préstamo para construir el Marina Bay. Ron Nissenbaum es el encargado de la satisfacción de los clientes del hotel y procura mimarles. Nuestros clientes no son solo los que vienen a jugar. Pueden ser personas que dirigen el país, gente que tiene grandes empresas que viene a las suites y solo quieren recibir un servicio de la más alta gama posible. Para nosotros es importante la discreción. No hablamos, no discutimos, nadie sabe quién se hospeda aquí, ni cuándo llega o cuándo se va. A este respecto, es muy importante ser discretos con la clientela. Es lo que piden. Si no cumples, si no eres discreto con el cliente, enseguida puedes perder la clientela. El teléfono funciona. Bien. El baño, vale. Bien hecho, muy bien. Veamos el resto. Hay que comprobarlas todas, ¿vale? El gimnasio, todo bien por aquí. Ahora la sala de masaje. Estupendo. Y la última habitación. Está perfecta. Muy bien, chicos, buen trabajo. Muchas gracias. Ya hemos terminado. Esta mañana he recibido una carta de un cliente de Abu Dhabi o de Dubái, de algún lugar de Oriente Medio. Este señor me ha enviado una carta dándome las gracias infinitamente por el excepcional servicio del que disfrutó en el marina Bay Sands, donde perdió varios millones de dólares. Recibimos cartas como estas, tanto de gente que gana como de los que pierden. Pero es especialmente gratificante cuando uno como este te dice, he perdido dinero, pero quiero decirle que lo he pasado realmente bien. Muchas gracias por el trato y por la experiencia. Para servir a estos huéspedes excepcionales, el marina Bay emplea a 12.000 personas. Bajo el complejo se construyó una verdadera ciudad subterránea para que los empleados puedan trabajar y desplazarse sin ser vistos. Camareros filipinos, recepcionistas de Indonesia, cocineros chinos, dependientes australianas, japonesas o bengalíes, personal de seguridad de la India o de Nepal. Les hemos reclutado en regimientos completos por toda Asia. Cada día se preparan 10.000 comidas para los empleados en las cocinas del marina y se lavan 10.000 uniformes a diario. Hay tanto personal que el interminable pasillo en el que tienen las taquillas ha sido bautizado como calle del empleado. En cualquier momento del día o de la noche, esta calle subterránea está llena de trabajadores preparándose para ocupar su puesto. Y para seguir con la idea de satisfacer a sus exigentes clientes, en el Marina Bay Sands se prepara comida de todos los continentes. Para honrar sus exigentes papilas, Sheldon Adelson propone la mayor concentración de chefs galardonados del mundo. El francés Guy Savoie acaba de introducirse prudentemente al mundo del mestizaje, de las culturas gastronómicas. Su llegada al Marina Bay supone un elemento cultural de gran importancia para toda Asia. Presentó sus últimas creaciones culinarias a la prensa y muchos vinieron a conocerle. Fue un éxito. A pocos pisos de distancia, Daniel Boulou, chef con estrella de Nueva York, ha elaborado una carta que mezcla influencias chinas, estadounidenses y lionesas. Es la primera vez que viene a Singapur desde la apertura de su nuevo restaurante. En principio se trata de un bistro, pero antes hay que hacerse con una clientela. Una vez que la clientela es fija a que nos conozca, entonces podremos hacer lo que queremos. Pero la hamburguesa ya es famosa. He llegado esta tarde a Singapur y todavía no he visto un servicio así en esta cocina. Así que precisamente por eso tengo una reunión con los cocineros para conocer sus funciones. Una pequeña reunión ahora, vamos. Venid todos. Bien, primero me gustaría felicitaros porque la apertura fue un gran éxito. Iremos familiarizándonos poco a poco con la clientela y con los ingredientes y los platos saldrán cada vez mejor. También mejorará el ritmo. Y podremos trabajar más y ofrecer mejor servicio. De ese modo también aprenderéis un poco más. ¿De acuerdo? Genial. Muchas gracias. Buen trabajo y enhorabuena. Genial, Stefan. Venga, Stefan. A celebrarlo. Viva Alsacia. Venga, ese plato. ¿Puedes repartir ese plato? Es demasiado grande. Tiene que poder terminárselo. Con una localización perfecta, en lo alto de una de las tres torres, del Marina Bay Sands, tenemos el restaurante de Justin Cueck, el antiguo chef del Crayon, en París. Se ha convertido en un lugar de reunión de los High Rollers, los multimillonarios que acostumbran a llegar desde toda Asia para jugar al límite en el Marina Bay. Estamos en la planta 57 y tenemos una vista panorámica de Singapur. Ofrecemos una experiencia gastronómica asiática y cuando se come aquí, también se pueden degustar vinos excelentes que importamos de Francia. Tenemos un Burdeos maravilloso, con etiquetas doradas. A los clientes asiáticos les encanta el oro, así que cuando ven algo dorado están contentos, se sienten ligeros y se ponen de buen humor. Hago cocina asiática, pero lo equilibro todo con vinos franceses o de otros países. Aquí tenemos la zona que llamamos las Mesas del Poder. Cuando tenemos clientes VIP, les instalamos siempre aquí o les proponemos una mesa con vistas. Creo que se trata de un triángulo de privilegios, pero aquí todo es más relajado. Estamos más tranquilos y queremos que la gente se sienta como en casa. Nos hemos relajado, pero en la cocina no se nota, todo será perfecto. La calidad, la técnica y el sabor serán los mismos. Y para mí eso es lo que importa, el plato. Si el plato es bueno, serás un hombre feliz. En Asia, la gente no tiene cuatro horas para comer. Tiene que ser rápido, pero quieren comer bien. No es como en Europa, los europeos nos entretenemos, lo aprovechamos. En Asia hay que ir muy deprisa, ya sabéis, pam, pam, pam. Sé que es lo que quieren los asiáticos. Cuando vienen a mi restaurante, se dirigen a mí. No hay menú en papel, yo soy el menú. Para el joven chef de Singapur, las espectaculares vistas que este restaurante tiene sobre la ciudad-estado suponen un logro. Pero hay que elevarse un poco más para ver los logros más increíbles de Sheldon Adelson. El Sky Park, una piscina y un jardín suspendido a 300 metros por encima del suelo. Pensaba en los jardines colgantes de Babilonia. Nadie ha visto nunca los jardines colgantes de Babilonia, igual que nadie ha visto nunca la biblioteca de Alejandría. Pero tenemos una idea maravillosa de cómo podrían haber sido esa biblioteca o ese jardín colgante. Un jardín colgante es la idea del jardín del Edén o del jardín del paraíso. Me refiero a que el mito del jardín existe en todas las culturas y nosotros lo situamos de manera tridimensional en el cielo. La ciudad moderna es una ciudad que se eleva al cielo. Ahora bien, ¿podemos crear un jardín del paraíso y subir hasta el cielo? Esa es la pregunta que hemos intentado responder con el Marina Bay Sands. El encuentro entre el emperador del juego y el dragón de Asia tenía que ocurrir con un hotel casino que fuera el más grande, el más caro y el más bello del mundo. Con el Museo del Arte de la Ciencia, Singapur y Sheldon Adelson pretendían crear un símbolo. Esto tiene relación con lo que yo llamo el síndrome de la ópera de Sidney. La ópera de Sidney se convirtió en el símbolo de una nación. Desde entonces todo el mundo quiere un edificio insignia para su país. Frank Gry creó un símbolo para la ciudad de Bilbao. Hudson les dio un símbolo con la ópera. Y por supuesto, Eiffel creó el símbolo de París. Así que todo el mundo quiere tener uno y aquí han querido esto. Está claro que cuando haces un edificio con una geometría tan marcada, todas las interpretaciones son posibles. Entonces, ¿es un loto? Si eres asiático y el loto es importante para ti, será un loto. Si eres europeo, seguramente verás una rosa. Otros dirán que parece una mano. Me han preguntado si era la mano de Le Corbusier de Chandigarh. O si se trataba de una mano que le da la bienvenida a Singapur, que es lo que opina Sheldon Adelson. Para mí, un edificio terminado supone muchas interpretaciones simbólicas. Y creo que eso es un empujón positivo. Pero son signos, no símbolos. Y este edificio todavía tiene que desentrañar todas las cuestiones simbólicas. Debes ser consecuente con tus convicciones. Si crees en algo, debes tener el valor de llegar hasta el final. Cuando se empieza un negocio, la mayoría de la gente elabora el presupuesto y dice, esto es todo lo que tengo para empezar el proyecto. Para mí, esa no es la mejor forma de hacer las cosas. Yo creo que hay que coger el presupuesto y adaptarlo a la ambición del proyecto. Y si no quieres hacer eso porque no tienes dinero suficiente, será mejor que antes vayas a buscar más. Si no consigues más, entonces olvídate del proyecto. Comprendo que la mayoría de la gente dice, no es cierto, eso no es así, no podemos hacer lo que él dice. Pero yo lo hago. Nadie puede decirme que no se puede hacer algo que ya he hecho. Ahí lo tenéis. Os he dado las llaves del reino. Ladies and gentlemen, on my count. Three, two, one. Enjoy the show. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.